Regresamos con Transmisión Especial Regresamos con Transmisión Especial Regresamos con Transmisión Especial Regresamos con Transmisión Especial Si no se puede, no sé, es verdad, soy un bailear Yo quiero ese coro, del suelo ese coro Baila se ha optado a ti y nunca fui feliz Fui payaso en el espectáculo y mi la luz se me di Fui payaso muy para ti y nunca fui feliz Pero encima yo el celón y corriendo yo se alivia Fui payaso muy para ti y nunca fui feliz Pero quien habla de payaso, boca de payaso, brita de payaso, payaso, payaso Fui payaso muy para ti y nunca fui feliz Fui payaso muy para ti y nunca fui feliz Fui payaso muy para ti y nunca fui feliz Pero encima yo el celón y corriendo yo se alivia Fui payaso muy para ti y nunca fui feliz Fui payaso muy para ti y nunca fui feliz Fui payaso muy para ti y nunca fui feliz Fui payaso muy para ti y nunca fui feliz Fui payaso muy para ti y nunca fui feliz Fui para ti y nunca fui feliz. Fui payaso en el espectáculo que me renuncia a pedir. Fui para ti y nunca fui feliz. Pero al fin cayó el telón y corriendo yo salí. Fui para ti y nunca fui feliz. Pero qué cara de payaso, boca de payaso, pita de payaso, payaso, payaso. Fui para ti y nunca fui feliz. Búscate un nuevo bufón que trabaje para ti. Fui para ti y nunca fui feliz. Cara de payaso, boca de payaso. Fui para ti y nunca fui feliz. Para ser de lo que es tu vida que otro lo intente subir. ¡Oyelo! ¡Eso es! ¡Damas y caballeros! ¡Qué alegría estar aquí! Para mí es un placer Una vez más ¿Sabe que hay muchos artistas? Hay muchos artistas que cuando están en un país dicen este es mi segundo país y yo los entiendo porque lo sienten así pero que aunque ellos lo digan yo si digo que este es mi segundo país este es mi segundo país porque yo vivía aquí con la dimensión latina vivía en los Ruices me pasaba por el 23 por Chacao ¡No! De veras que sí que es un placer oficial ¿verdad que sí? ¡Estamos bien! ¡Ay este caballo me molesta! ¡Ay este caballo me molesta! ¡Ay este caballo me molesta! ¡Ay este caballo! ¡Ay este caballo! ¡ memorias! No he tenido tiempo Pero mañana me dieron una hallaca ¿Qué viene? Cuando yo canté este número Lo canté con el Gran Combo Esta luz me tiene loco Cuando canté este número Lo canté con el Gran Combo Y quedaban tres dinosaurios todavía Pero es un número nuevo Es un número nuevo Que voy a grabar el año que viene Si a ustedes les gusta Yo lo voy a cantar ahora Y ustedes me dicen si les gusta lo grabo Si no les gusta no grabo nada Maestro, cuando usted diga ¡Nuevo, nuevo! ¡Nuevo! En la calle ¡Nuevo! La tercita vellera, famosa de Dios, que ha ido pasando, la iglesia se ha madurado, está cayendo. La tercita vellera, famosa de Dios, que ha ido pasando, la iglesia se ha madurado, está cayendo, la iglesia se ha madurado, está cayendo. La tercita vellera, famosa de Dios, que ha ido pasando, la iglesia se ha madurado, está cayendo. La tercita vellera, famosa de Dios, que ha ido pasando, la iglesia se ha madurado, está cayendo. La tercita vellera, famosa de Dios, que ha ido pasando, la iglesia se ha madurado, está cayendo. La tercita vellera, famosa de Dios, que ha ido pasando, la iglesia se ha madurado, está cayendo. Mi cuerpo se va agotando, mi vida se va acabando, mi cuerpo se va agotando, mi vida se va acabando. La soja blanca cayendo, la soja blanca cayendo, la soja blanca. La tercita vellera, famosa de Dios, que ha ido pasando, la soja blanca. La tercita vellera, famosa de Dios, que ha ido pasando, la soja blanca. La لanza se va azusa blanca. La tercita vellera, famosa de Dios, que ha ido pasando, esta aburrida. ¡No se oye! ¡Duro! Yo no oigo el coro. No lo oigo. ¡Vámonos! No lo oigo bien. ¡No lo oigo! No lo oigo bien. ¡Y cuando te vas voltando, mire hacia el mar! ¡La zona blanca sigue calentando! ¡En las de mi Venezuela! ¡En la zona blanca sigue calentando! ¡Yendo! ¡Yendo! ¡Las ojas blancas cayendo! ¡Las ojas blancas sigue calentando! Por errores cometidos, llegó el arrepentimiento. Alito, mi pena te abierto, expreso lo que yo siento. Mi cuerpo te ha agotado, mamá, mi vida te va a agotar. Alito, mi pena te abierto, con el raro cometido, llegó el arrepentimiento. Alito, mi pena te abierto, expreso lo que yo siento. Alito, mi pena te abierto, hasta en que estoy superando. Score! Alito, mi pena te abierto, hasta en que estoy sin ninguno. Alito, mi pena te abierto. Alito, mi pena te abierto, hasta en que estoy sinas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! La gente de Mamo, los de arriba, Petales, y la gente de Caracas, Venezuela. Y la gente de Cementerio, ¿dónde están? ¡Estamos gozando! La gente de Cementerio, y los fanáticos de los Neones, y los fanáticos de Magallanes, y los fanáticos de La Guayna, los Neones. ¡Magallanes! ¡La Buena es solo! Vamos a acabar, Diego. Me acaban de creer el jugo de manzana. En Puerto Rico, cuando yo digo que esto es jugo de manzana, hay gente que no me cree. Y cuando yo digo jugo de manzana en Puerto Rico, cuando uno le cree, dice, sí, Pepe. Por ejemplo, si fuera Puerto Rico y yo dijera, ¿esto es jugo de manzana? ¡Sí, Pepe! ¿Esto es jugo de manzana? ¡Sí, Pepe! ¡Sí, Pepe! ¡Sí, Pepe! ¡Sí, Pepe! ¡Está bajo el caballero! ¡Creemos! ¡Sinceramente, sinceramente! ¡Sinceramente! ¡Sinceramente! ¡Deja ver! ¡Sinceramente! 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 ¡Esto es jugo de manzana! ¡Sí, Pepe! ¡Sí, Pepe! Espérate! pate que dico hace un chiste... ¿Cómo? ¿Cómo va a hacér? ¡El? Mirad. ¡Sí, Pepe! ¡Sí, Pepe! ¡Sí! ¡Sí, Pepe! ¡Cange a Gallanes! ¡Cange a Gallanes! ¡Cange a Gallanes! David fue Manchala, este video de los dos. El Judo de Manchala es donde está. ¿Qué viene? ¡Eso es! ¡Brillo! 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 Si no me miran muero Por eso canto para olvidar ¡Eso es! ¡Vamos allá! ¡Ay, qué bueno va! ¡Ay, qué bueno está! ¡Ay, Julia! ¡Ahora yo voy a gozar! ¡Ay, Julia! ¡Ay, qué bueno va! ¡Ay, qué bueno está! ¡Ay, Julia! ¡Ay, Julia! ¡Julia y Julia! ¡Ay, Julia! ¡Ahora yo voy a gozar! ¡Ay, Julia! ¿Qué le está pasando a Julia? ¡Se ha vuelto más bonita! ¡Julia y Julia! ¿Qué le está pasando a Julia? ¡Julia y Julia! ¡Se ha vuelto más bonita! ¡Julia y Julia! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Julia y Julia! ¡Con una nueva cinturita! ¡Julia y Julia! ¡Vuela! ¡De aquí para allá! ¡Pero vuela! ¡Ya llama! ¡Ay, pero vuela! ¡De aquí para allá! ¡Pero vuela! ¡Pero vuela! ¡Ya llama! ¡Pero vuela! ¡Qué bueno va! ¡Julia y Julia! ¡Ay, qué buena está la rumba! ¡Con Julia! ¡Con Julia! ¡Julia y Julia! ¡Julia y Julia! ¡Ahora! ¡Julia y Julia! ¡Yo voy a gozar! ¡Julia y Julia! ¡Que bueno va! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Sabe que hoy! ¡Salvia! ¡Lucita! ¡Ay, qué buena está la ruta! ¡Con Julia, mamá! ¡Con Julia! ¡Ve la cintura, mamá! ¡Ve la cintura, vaya! ¡Ve la cintura, vaya! ¡Ay, qué bueno está la ruta! ¡Con Julia! Con juguillas, con juguillas Ahora Vamos a ver cómo es eso El poste es por el lado de acá Ahora, Wilke, ahora, Wilke Wilke Ahí, 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 ahí Eso Muevela, muevela Ahora, ahí Muevela 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 Cotiquiqui Ahora, Cotiquiqui Mira, Pablo, Pablo, gaba La mano arriba La mano arriba Muevela ¡Volentura ¡Qué bueno va! Julia Ay, qué bueno está Julia Y yo voy a bailar Julia Y yo voy a gozar Julia 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 ay Julia 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 ahora yo voy a bailar ahora yo voy a gozar ay que bueno va ay que bueno estar Julia 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 ay que bueno va ay que bueno estar y le estás batiendo a Julia que te ha puesto aboniz que le estás pasando Y se ha vuelto más bonita Cuando se ponga a verla conmigo Ay, mía, la cinturita Fuera, de aquí venga, pero fuera De allá venga, pero fuera De allá venga, pero fuera De allá venga, pero venga Ay, qué buena está Y yo voy a vender Y yo voy a gozar Ay, qué buena, ay, qué bueno va Bonita, ay, qué buena está Y después no vengas a pedir amor Porque ya me voy pa' el mar, año ¿Sério? Ay, mía, mía, ¿sério? ¿Sério, serio? Qué rico, qué rico estar aquí, de verdad que sí Estamos gozando Pero Está haciendo un poquito de calor en Caracas Está haciendo un poquito de calor en Caracas Me hace falta el jugo de manzana Jugo de manzana Jugo de manzana Damas y caballeros Sinceramente 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 Tengo sed Y yo Tomo sano Esto es Jugo de manzana Damas y caballeros El señor que se acaba de acechar a mí Quiero que le den un aplauso Es mi hijo mayor Andy Montañez Junior Mi hijo mayor Y mi segundo hijo El señor Harold Montañez Me dice en la grúa Harold ¿Soltero de compromiso? Ah, en Venezuela Soltero de compromiso Y tenemos Al director musical Que vino desde Puerto Rico Conmigo El señor Pedro Arepa de Jesús Soltero y sin compromiso Pedro de Jesús Y el aplauso Grande, grande, grande Para esta orquesta venezolana Que es tremenda banda Con Wintel Pintel El compadre El compadre A Wintel Mente Casado Hijo Andesito Soltero Sin compromiso Harold Soltero Sin compromiso Wintel Casado Hijo Orobao Orobao Quiero llevar un saludo También a mi compadre William Mendes A su señor esposa Y a mi hijado Que nos está viendo A mi hijado Al mono Ah, al mono También al mono Este es mi compadre Él es el papá De Wilder Un aplauso El compadre dice Que diga un número Un número Pero Este fue el primer tema Que yo grabé Cuando vine De Puerto Rico De Gran Combo Para una de las agrupaciones Más grandes Que ha dado Venezuela Independientemente De las grandes Como Villos Toda esa gente Pero Como Como los melódicos Pero una agrupación Que también le dio Mucho nombre A Venezuela La dimensión latina Este fue el tema Que yo grabé con ellos Que se llama El eco De un Tambor De Tite Curet Alonso No Oye Óyelo Chava Sango El hijo de un tambor Fue el que me hizo olvidar Somos 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 Hacia que amaneció Es placer Para mí Olvidar de mí Sonando mi tambor De nuevo Soy de mí Alalala Amor sin carnaval Carnaval sin amor Amar es Ser sin sol Es Somos El hijo de un tambor Fue el que me hizo olvidar Mamá El hijo de un tambor Fue el que me hizo olvidar El hijo de un tambor Fue el que me hizo olvidar Sonó 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 Y hasta que amaneció El hijo de un tambor Fue el que me hizo olvidar Cuando piensa que el hijo de un tambor El hijo de un tambor Fue el que me hizo olvidar El hijo de un tambor Fue el que me hizo olvidar Y fue el que me hizo recordar Que tu me hizo olvidar Y tú eres el amor Y ahora El hijo de un tambor Sonó El eco de un tambor fue el brillito humillado El eco de un tambor fue el tema extravidad Yo tuve la cara, 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 cara Pero de pala, si boca, de pala, si pinto de pala El eco de un tambor fue el que me hizo olvidar El eco de un tambor fue el que me hizo olvidar Yo fui dueño de tu vida y el tambor fui tu rival El eco de un tambor fue el que me hizo olvidar Que me hizo olvidar que tu cuerpo sea el indúe de arreglar El eco de un tambor fue el que me hizo olvidar Sonó, 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 sonó Y hasta que amane yo El eco de un tambor fue el que me hizo olvidar El eco de un tambor fue el que me hizo olvidar Yo fui dueño de tu vida y el campo fue tu rival El esposo del amor fue que me hizo olvidar El esposo del amor fue que me hizo olvidar Fue el que me hizo recordar de tu papá traer y tu vas a arrancar El esposo del amor fue que me hizo olvidar Fue el que me hizo recordar de tu papá traer y tu vas a arrancar El esposo del amor fue que me hizo olvidar El esposo del amor fue que me hizo olvidar ¡BENESUAL! El esposo del amor fue que me hizo olvidar El esposo del amor fue que me hizo recordar de tu papá traer y tu vas a arrancar El esposo del amor fue que me hizo olvidar de tu papá traer y tu vas a arrancar El esposo del amor fue que me hizo olvidar El esposo del amor fue que me hizo olvidar de tu papá traer y tu vas a arrancar El esposo del amor fue que me hizo olvidar de tu papá traer y tu vas a arrancar El esposo del amor fue que me hizo olvidar de tu papá traer y tu vas a arrancar El esposo del amor fue que me hizo olvidar de tu papá traer y tu vas a arrancar Y si ustedes dos entran Yo entro Porque yo soy el hombre de Más chiquito del mundo Fueron allá a la oficina de Guinness Y cuando pasó el primero Venga acá Y cuando salió dijo ¡Lo logré! ¡Soy el hombre de las manos más chiquitas del mundo! Cuando vino el segundo Dice ¡Qué feliz soy! ¡Soy el hombre de los pies más chiquitos del mundo! Cuando pasó el tercero Y salió llorando ¿Qué te pasa? Dice ¿Dónde Carrizo está Andy Montañez que me ganó? No lo entendieron mucho No lo entendieron No lo entendieron No importa Cacho Aquí hay una televisión que hay que salir de los pies No salen ¡Espera! ¿Es qué? Damas y caballeros Damas y caballeros Damas y caballeros Esto es Porque no me creen Esto es jugo de manzana ¡Saldía! ¡Dosita! ¡Saldía! ¡Dosita! ¡Saldía! ¡Dosita! 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 Cantando yo soy primero, cantando yo soy tonero Ahora estoy en la ribera, en Arauca, vibrador Soy ribero y no la miedo Soy lo último que tenía el tornero, que tiene la foto, no soy primero Soy ribero, son sonero, son sonero Por el mundo entero Manejalo, 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 manejalo ¡Viva Venezuela, viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Aplaudelo! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Y es que bonito, suena su trompón 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 Ya son tantos tiempos que lo escuchamos y lo sabemos Un jugo blanco para hace montañer De morir que el caballero más bravo No sabe morirlo como caballero pesado antes de él Y no me digan que no, que yo te quiero escuchar Están pasados unos sudados como la que tiene usted No se compren la botiga ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! 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 ¡Este es jugo de manzana! ¡Este es jugo de manzana! ¡Oye, no! que bien he hecho tu amor y piensas colocarlo en mi lugar creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya Óyelo Oye Y déjalo así Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Y si te envidió porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Volver a enamorar usted es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tenés quien ocupe ese lugar He llegado a la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido, dímelo Que nada yo me pienso interponer Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vas para afuera Así te envidió porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidió porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidió porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Hablame sin tu amor Hablame sin tu amor Hablame sin tu amor Por tener mucho Por tener otra ilusión Así te envidió Por tener otra ilusión Así te envidió porque a mí también Por tener otra ilusión Si es que tienes otro amor Que te aprovecha y disfruta Así te envidió porque a mí también Por tener otra ilusión Hago esa mamá Así te envidió porque a mí también Por tener otra ilusión Así te envidió Por tener otra ilusión Si es que tienes otro amor Que te aprovecha y disfruta Así te envidió porque a mí también Por tener otra ilusión Así te envidió Por tener otra ilusión ¡Viva Venezuela! Música Música ¡Venezuela! Música Estamos gozando, estamos gozando Sabe que no he podido, no he podido comer Reina Pepeada Yo tengo una pregunta, tengo una pregunta ¿Desde cuándo existe la Reina Pepeada? La Reina Pepeada tiene 10 años ¿Cuántos años tiene? Tiene 20, pero... Tiene 10 años la Reina Pepeada Y tiene 20 Y tiene 30 La Reina Pepeada ¿Cuánto ganaste, Harold? ¿Cuánto? Ganaste, Harold Una pregunta ¿Cuándo ganó la primera Reina? Marisa Sayalero ¿Es verdad que le pusieron ese nombre de la Reina Pepeada? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Ese era antes? ¿Ah? ¿Cómo es? Esperate, esperate ¿Cómo es? ¿Cuándo inventaron la Reina Pepeada? 1957 ¿Cuándo ganó esa Reina, una de las mujeres más bellas del mundo? ¿Susana? 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 ¿En el 1900 qué? 57 ¡La Reina Pepeada! ¡Atuque! ¿Cómo fue esa Reina? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? ¿Susana? 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 ¿En el 1900? ¡Toma! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Viene! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Viene! 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 de lorosa de lorosa oyeron coen 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 en ruido Sigo con mi swing, sabre el sol Ay, el brillo, el brillo Sigo con mi swing, bonito Sigo con mi swing, digo con mi swing Sigo con mi swing, sabre el sol Este tiene un tristón Sigo con mi swing, sabre el sol El brillo, el brillo Sigo con mi swing, sabre el sol Y yo teeres de gr ring for me Sigo con mi swing, sabre el sol Ay, su brazo Sigo con mi swing, sabre el sol Anah嘛 ¡Gracias! 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 ¡Hala, mis compañeros! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!